El rey de la humanidad El rey de la humanidad El rey de la humanidad Danza pastores que esta noche, noche buena Hacen que suenen palillos y pan de heredad Danza pastores que han nacido chiquitín Danza pastores porque ellas del niño a ti Danza pastores que han nacido chiquitín Danza pastores que han nacido chiquitín Danza pastores que han nacido chiquitín